Ismael Elmayo Zambada contó su versión sobre las horas previas a su detención en Estados Unidos. En una carta enviada por su abogado, Frank Pérez, a Noticias Telemundo, Elmayo narró que fue emboscado en Huerta del Pedregal, en Culiacán, Sinaloa, el día de su captura, y llevado en contra de su voluntad a ese país. Según Zambada, fue invitado por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, quien le pidió ir a una reunión para ayudar a resolver las diferencias entre líderes políticos de Sinaloa, específicamente entre el actual gobernador Rubén Rocha y el ex-rector de la Universidad del Estado, Héctor Cuen. También le dijo que ahí estaría Iván Archibaldo, el hijo mayor del Chapo Guzmán. Junto al presidente López Obrador en Culiacán, el gobernador de Sinaloa negó que él hubiera estado en una reunión y el contenido de la carta. No tenemos nosotros complicidad con nadie. En la carta de Zambada se refirió a Héctor Cuen como su amigo, y dijo que estuvo presente en la reunión, por lo cual asegura fue asesinado ese día en ese lugar. Contrario a la versión de la Fiscalía del Estado, que investiga la muerte de Cuen como un robo. En respuesta a Noticias Telemundo, la Fiscalía del Estado contestó que mantienen su postura al respecto. En su carta, el mayo lamentó esta muerte, así como la desaparición de José Rosario Eras López y Rodolfo Chaidez, quienes de acuerdo con el mayo lo acompañaron el día de la reunión. El primero era el comandante de la policía de Sinaloa y el segundo su propio guardia. Noticias Telemundo contactó a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía en relación al paradero de estas personas, pero declinaron a hablar al respecto. Según la declaración de Zambada, antes de subirlo al avión que lo llevaría a Estados Unidos, fue atado, esposado y obligado a meterse en una caja de una camioneta. Además, sufrió maltratos físicos. Este viernes, el presidente López Obrador reclamó a Estados Unidos no brindar la suficiente información en la captura del mayo, tras lo cual el embajador de Estados Unidos declaró que ningún agente estadounidense participó en este operativo. No fueron nuestros agentes o nuestra gente en México.